Ahí sí, concierto. Pasa la llave, allá va y por él, y por eso pillo, pillo, allá va a convertirla en diosa blanca, pasa la llave, allá va como aquí, camino al mundo, pasa la llave. Ahí la reina de la fiesta, caramba, si es puro brillo, ni habla en tan detallado, con los chiquillos pasa la llave, la reina de la fiesta, si es puro brillo, pasa la llave. Hay todos los chiquillos, allá va a ser de guiruna, y si vive en cadena, es por la ayuda, pasa la llave, cae de un suspiro profundo, caramba, ya arreglo el mundo.